Corte informativo Notimex México es un país que crece, aunque la constante en el mundo sea la incertidumbre, la desconfianza y la desaceleración, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El Vaticano aclaró que está prohibido para los católicos convertir las cenizas de los muertos en piezas de joyería u otros artículos, conservarlas en sus casas o dispersarlas en la naturaleza. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI resolvió por unanimidad la expulsión del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por falta de probidad en el ejercicio de la función pública. El joven poblano José Carlos Pérez Lecona ganó medalla de oro en las Olimpiadas Culinarias y Haculinaria Olympics, que se celebran en Erfurt, Alemania. La estrella pop Justin Bieber regresará a la capital mexicana el 18 de febrero de 2017 para ofrecer un concierto en el Foro Sol, como parte de su gira por Post-War Tour. En una crítica inusualmente dura, el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, calificó la respuesta que ha dado este organismo internacional al brote de cólera en Haití de una vergüenza. Bayer Leverkusen y el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández se despidieron en tanda de penaltis de la Copa de Alemania luego de caer por marcador final de 6-5 ante el equipo de tercera división Sport Front de Lote. Notimex, comunicación global.